Se unieron en una moción multipartidaria en rechazo a la dictadura de Venezuela. La bancada de Fuerza Popular, Peruanos por el Cambio, Alianza para el Progreso, Acción Popular y el APRA firmaron el documento. Los únicos que se negaron a suscribir el pronunciamiento fueron los de Frente Amplio. Si hubiéramos querido que esta moción también se sume en los señores y señores congresistas del Frente Amplio, yo no sé qué sesgo político puede ser expresar un rechazo a la crisis humanitaria y a la escasez, al hambre y a la persecución y a los presos. Los voceros de distintas bancadas expresaron así su preocupación sobre la crisis política y humanitaria que enfrenta el vecino país. Luis Calarreta dijo que el pronunciamiento obedece a una nueva etapa parlamentaria, lamentando el poco interés que se mostró en el gobierno de Ollanta Humala. La intención de marcar una línea sobre los hechos vergonzosos que vienen sucediendo en la República de Venezuela, estaban frenados o no tenían pase por la bancada nacionalista. Este es un nuevo congreso, este es un congreso que no tiene por qué temer ni asumir cobardemente, como hicieron varios gobernantes de Latinoamérica, posiciones timoratas, sino posiciones firmes frente a hechos que vienen ocurriendo en nuestra región y específicamente en el caso de Venezuela. Horas más tarde, Marco Arana apareció y explicó por qué Frente Amplio no se sumó al rechazo de la violación de derechos humanos. Lo que ellos no están reconociendo es el mecanismo de diálogo existente. Habrá un pronunciamiento del Frente Amplio, nuestra posición sobre el respecto es que hay en el marco de la Carta Democrática y hay un mecanismo de diálogo auspiciado por UNASUR, OEA y aceptado por la oposición. Sin embargo, la negativa ya venía cargada de críticas. Recordemos que el silencio convierte en cómplice de lo que está sucediendo en Venezuela, de esa crisis humanitaria. Que hay grupos políticos que han sido tributarios, o sea, han sido dependientes de la política. Se ha encontrado que ha habido candidatas presidenciales que han escrito de su puño y letra las cuentas bancarias del Partido Nacionalista para ser enviadas a Venezuela. Cabe recordar que en la etapa preelectoral, la ex candidata presidencial por Frente Amplio, Verónica Mendoza, le restó importancia a la crisis de Venezuela, a pesar de los presos políticos. Política social extendida, democrática. Puede haber habido problemas con medios de comunicación, puede haber habido problemas económicos. Ha cerrado medios de comunicación, los asfixió. Fueron también medios de comunicación con actitud golpista. En las próximas horas arribará a nuestro país el líder opositor Enrique Capriles, quien se reuniría con el presidente Pedro Pablo Kuczynski.